Lamentable que acuda a la agresión, yo lo respeto primeramente. Que no se enoje a don Gustavo Pedro Cortés, yo los adjetivos que le hice, o lo que se enojó fue por este adjetivo, que era un desvergonzado, que eran unos desvergonzados los dirigentes del PT. Aquí lamentablemente, y él me agredió de esta forma, lamentablemente, y lo tiene que reconocer don Gustavo Pedro Cortés, que esos argumentos yo no los dije, los dijo en su momento Víctor Hugo Castañeda, que es el dirigente del PAN, los dijo en su momento Pepe Rocha, que es candidato a diputado plurimutal en estos momentos. Yo solamente lo repliqué, extorsionador, desvergonzado, vividor, lo dijo Víctor Hugo Castañeda y Pepe Rocha. Yo no lo dije, ¿qué hice yo? Lo repliqué, esa desasión, esa desasión. Entonces que no se enoje y que no la quiera pagar yo. Yo nomás le digo que, pues que revise las notas, que en su momento sus actuales compañeros de partido, y sus actuales gente que se está aliando, pues ellos se lo dijeron a él, yo no lo dije, yo nomás lo repliqué. Como una persona que lee, pues yo nada más me fui a la historia, y es en el programa precisamente con usted. Entonces yo no lo dije, que le reclame a Víctor Hugo Castañeda porque le dijo extorsionador, vividor y prángana. Ellos fueron los que le dijeron, yo repliqué nada más. Entonces que no se enoje conmigo. Y además, bueno, pues que lamentable que don Gustavo Pedro Corteto le esté ocultando las cochinadas y las cosas que están pasando en el Cádiz y quieran desviar la atención con este tipo de agresiones. Que bueno, pues, ni modo, que lamentable que el que está muy campante y que es otra persona que ya eran juntos en su momento, que en su momento muy descaradamente en la campaña pasada, pues salía en un spot de televisión donde anunciaban los cables. O sea, que lamentable que este tipo de agresiones de Gustavo Pedro Cortés quieran ocultar todas las deficiencias. Lo único que se les está pidiendo es, nada más, son recursos públicos y están manejados por una dirigente de un partido político, Morena, que va a ser un partido político, que es esposa de un dirigente del PT, que es el representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral. Entonces, únicamente se les está pidiendo que no se enoje don Gustavo Pedro Cortés, que este tipo de boletines de prensa, porque lamentablemente yo creo que no leyó la nota, se lo escribieron a don Gustavo Pedro Cortés, este tipo de señalamientos no se valen. No me van a...